Música Bueno, fue un año muy agitado, muy movido, con mucha actividad tanto dentro del país como fuera del país. Entonces, por supuesto, dentro del país continuamos con nuestro programa normal, digamos, de presentaciones de campo, las jornadas de campo y seminarios. El año que viene vamos a seguir en ese sentido, tratando de llevar mensajes a los productores, mensajes técnicos, mensajes para seguir esta ola de crecimiento. Bueno, que se está viendo los resultados porque evidentemente estamos viendo un aumento del stock bovino. Después hicimos mucho trabajo con el gobierno nacional en todos sus estamentos, agroindustria, con mucho apoyo del gobierno, agroindustria, cancillería, con muy fuerte presencia en todas las capitales del mundo a través de nuestros embajadores y que están muy activos. Y, por supuesto, participación en todas las ferias y algunas misiones especiales. Estuvimos viendo también algunos estudios de mercado para ver en qué mercado cómo colocar nuestros productos y en qué forma colocarlos. Por supuesto que con la pertinencia necesaria porque sabemos claramente de que hoy por hoy no tenemos una competitividad real por el valor del dólar y porque hay una serie de condiciones internas que aún no se han podido expresar, pero que como estamos hablando de ciclos ganaderos, esto no se resuelve de un año para el otro, sino que lleva dos o tres años. Y entonces estamos avanzando en eso. Pero bueno, no fue muy bien. Hubo ferias, la última, la de Beijing, que yo no asistí, pero asistió el presidente Forte, que dice, mira, la feria fue horrible, no había nadie, pero las empresas que estuvieron, que había cuatro empresas en Beijing, vendieron todo lo que podían vender. O sea, esto expresa de que estamos ya siendo un poco más selectivos en las ferias, llegando al lugar donde están los compradores y no estamos perdiendo el tiempo, digamos. Lo poco que podemos vender lo estamos colocando. Lo que sí sigue es que seguir apoyando esta ola de crecimiento, este incentivo que tienen los productores, tratar de que se manejen los precios bien, ser competitivos y tener más saldo de portables, habiendo abastecido el mercado interno. Canadá ya está abierto, incluso ha habido embarques vía aérea, porque no podemos entrar por... O sea, lo lógico sería ingresar por puertos americanos, específicamente Filadelfia, y después vía terrestre entrar a Canadá, la parte angloparlante fundamentalmente, que es Toronto. Por lo tanto, ahí ya la tenemos ya abierta y en marcha, digamos. Estados Unidos tuvimos una inspección que culminó hace poquitos días, dos días atrás, que Jorge Dillon comentaba que fue positiva, con lo cual nada hace prever que se vaya a frenar el ritmo y que Estados Unidos puede llegar a estar abierto dentro de un mes, dos, pero ya estamos. En el año 2017 vamos a tener que tener presencia en Estados Unidos, ver dónde vamos a colocar lo que podemos colocar. Y lo importante de Estados Unidos es que, por supuesto, es un mercado el más importante del mundo, podemos acceder allí a nichos de mercado, pero lo que yo creo que es más importante es que la apertura de Estados Unidos o el reconocimiento sanitario de Estados Unidos es una especie de reconocimiento especial, en el cual se abren una serie de mercados que hoy por hoy están cerrados porque Estados Unidos no está abierto. Una vez que esté abierto Estados Unidos, se nos van a abrir algunos países del Caribe que es donde podemos colocar nuestros productos y podemos llegar con un muy buen valor. Lo que tenemos que hacer es aumentar la oferta, para aumentar la oferta, porque también habrán visto en los últimos días algunos informes periodísticos que decían que descendió el consumo de carnes y la realidad es que sí, descendió el consumo de carnes, pero en realidad hay que analizar el dato. El dato duro es que nosotros estamos produciendo hace 5 o 6 años 2.600.000, 2.700.000 toneladas de carne y cada año estamos incorporando alrededor de 400.000 ciudadanos argentinos que entran al divisor. Si el dividendo se mantiene igual, pero el divisor crece y el cociente baja. Con lo cual, nuestro problema no es ver si el poder adquisitivo del consumidor, que realmente ha sufrido un impacto, porque este recomendamiento de tarifas, todo este tipo de cosas, llevó a que el argentino sea un poco más cauto y que consuma otro tipo de carnes un poco más económicas y tan nutritivas, como es la carne de ave y la carne de cerdo. Pero en realidad creo que el problema está en que tenemos que dar el salto, es decir, abandonemos estos 2.700.000 toneladas anuales, pasemos de una primera etapa a 3.500.000 y pongámonos un objetivo de 5 millones de toneladas, trabajando en todas las líneas, en la línea sanitaria, en la línea, por supuesto, combatiendo la informalidad, en la línea nutricional, en la línea genética, no perdiendo de vista las amenazas, como por ejemplo la resistencia bacteriana, como por ejemplo el cambio climático. O sea, es todo un tema muy complejo que hay que trabajarlo todos juntos. Gracias a Dios tenemos un acompañamiento muy fuerte de agroindustria en este sentido, y por supuesto, no solamente agroindustria, sino el INTA, los grupos CREA, las universidades están trabajando muy fuertemente y nosotros vamos a seguir apoyándose.